Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal. Gracias, gracias, gracias a todos los que se han reunido. Hoy día tempranito estamos acá trabajando para los que están necesitando una ayuda, una palabra mágica, dos palabras mágicas, tres palabras mágicas, bueno. Hoy día he conseguido de unos manuscritos noruegos, de unos manuscritos noruegos, para conseguir la victoria. Siempre hay personas que tienen que tener victoria o éxito, por ejemplo, en un trabajo, en un juicio. Hay gente que me pide, Alejandra, para que le den prisión domiciliaria a mi pareja, para que salga del penal. Bueno, esas cosas también las pide la gente, porque cada uno tiene sus problemas. Obviamente, no vamos a mirar para el costado, porque son las cosas comunes y corrientes que pasan muchas veces en la vida de la gente. Para que a mi hijo le den el trabajo, para que a mi esposo le den el trabajo de seguridad que tanto está pidiendo, y no se lo dan, no lo registran. Es imposible trabajar con esa gente que a veces no consideran a las personas que tienen al lado, que son buena gente. Y bueno, se enfocan en los nuevos que van llegando, y ni siquiera les dan una oportunidad más a los que están trabajando ahí adentro con ustedes. Estas palabras son, anótenlas porque las van a necesitar en cualquier momento. Son para conseguir la victoria, cualquier tipo de victoria. Victoria en un trabajo, victoria en una situación, digamos, judicial, victoria en una situación económica, para que les devuelvan su dinero, para que les salgan los papeles, los trámites, para conseguir la victoria en algo, en algo, en lo que ustedes lo estén necesitando. Estas palabras, obviamente, no me las he inventado yo. Están escritas, están en manuscritos noruegos, en manuscritos viejísimos, que tienen como dos mil años, más o menos. Pero las palabras sagradas, las palabras, los escritos y las escrituras todavía siguen funcionando. Y ya lo hemos comprobado. Porque cuando hemos hecho para que dejaran de tener problemas, por ejemplo, las familias que cada vez que se reúnen, pelean y discuten, bueno, hemos pegado papelitos abajo de las mesas y se han desaparecido los problemas, las discusiones, ha vuelto la armonía y todo eso. Y todo eso ustedes mismos me lo han contado. Entonces, bueno, ahora les traje para conseguir la victoria. La victoria en lo que cada uno necesite. Si es en trabajo, si es en salud también. O sea, salir victorioso de una cirugía, que a lo mejor es una cirugía sumamente complicada, sumamente difícil, sumamente estrafalaria. Cuando estamos hablando de trasplantes de órganos, de donaciones de médulas, cuando estamos haciendo fertilizaciones in vitro. Bueno, para todo, o sea, aplicado a la vida de hoy, digamos. Vamos a aplicar estas palabras en la vida de hoy. Porque antes no había fertilizaciones in vitro, no habían trasplantes, no habían donaciones de médulas, de órganos, de nada de eso. Pero ahora sí hay. Entonces lo vamos a aplicar justamente si vos necesitas algo de eso. Si estás pasando alguna de esas situaciones que yo te estoy nombrando, lo único que tenés que hacer es escribir tres palabras y llevarlas con vos. Tres palabras y llevarlas con vos y leerlas y rezarlas y recitarlas. Y practicarlas, porque a través de la práctica es donde uno toma la conciencia, donde uno se hace consciente de qué es lo que está necesitando para, lo que uno está necesitando, perdón, me bloqueé, para ayudar a esa causa. Entonces, bueno, son tres palabras, anótenlas y tenganlas guardadas en la cajita con todas las palabras mágicas como las tengo yo por acá, por allá. Voy mirando porque en todos lados tengo. Pero bueno, las palabras son hazla tarapenta. Ahí se las voy a poner para que ustedes le hagan una captura de pantalla bien bonita. Hazla tarapenta. Y abajo escriban para qué es lo que servía, porque después se van a olvidar. Después me preguntan, Alejandra, ¿para qué eran esas palabras, Alejandra? Yo todos los papelitos le pongo abajo porque obviamente la cabeza la tengo que resetear todos los días. consigue la victoria. ¿Qué victoria? Cualquier tipo de victoria. ¿En qué situación? En salud, en dinero, en economía, en laboral, en el amor también, porque salir victorioso en el amor también cuesta y cada vez está costando mucho más porque ya las personas no quieren tener relaciones fijas ni relaciones serias, quieren tener algo pero así nomás de pasada. Eso lo veo acá yo todos los días. Ustedes después me cuentan porque, bueno, son ustedes los que me cuentan también. Me dicen, Alejandra, sí, llevamos cinco o seis años que vamos y venimos, vamos y venimos, pero de ahí no pasa más nada. Bueno, eso es cuando las personas tienen miedo a tomar riesgos nuevamente, firmar riesgos, porque uno estaría firmando un riesgo cuando uno se casa o se compromete. Es como una sentencia, digamos. Yo ahora les he puesto ya que no son matrimonios, son sentencias que deberían tener fechas de vencimiento como los alquileres, como los contratos de trabajo, como cuando uno alquila algo. Bueno, todo debería tener una fecha de vencimiento. Tres años, pum, cada uno a su casa. Si queremos seguir juntos, volvemos a renovar el contrato y volvemos a hacer todo de nuevo. Pero yo creo que ahora tendría que funcionar así también. Y, bueno, y adecuarse al contrato. Bien, bueno, eso me sale de acá adentro porque realmente yo calculo que también deberían tener un contrato. Bueno, vamos a practicar estas palabras que no tienen nada que ver con lo que me fui por las ramas, nada que ver. Pero, bueno, acuérdense, haz la tarapenta para conseguir la victoria. ¿La victoria en qué? Ya les digo, en el trabajo, en la salud, en el amor, en el dinero, en cobrar, en si están haciendo un trámite para que les salga, los que tienen que ir a sacarse licencia de conducir para salir victoriosos. El otro día me enteré de una persona muy cercana a mí que con 94 años le han dado el carnet de conducir. Ve muy bien, está muy bien de salud y, bueno, y le han dado todas las otorgaciones. Así que, bueno, puede seguir manejando una persona con 94 años. Así que, bueno, eso también para que lo piense. Porque hay personas que tienen 60 años y dicen, ay, tengo que ir a sacarme el carnet de conducir, Alejandra, no sé qué va a pasar, me da miedo, me da terror, me da pánico. Bueno, lleven estas palabras escritas. Porque esto es como que te da la garantía, no es como que te da, te da la garantía de que vas a conseguir la victoria. Así que voy a llevar estas tres palabras escritas ahí adelante, con vos, en el bolsillo, en la bolsa, en la billetera, donde sea, y vos las vas repitiendo. Haz la tarapenta. Haz la tarapenta. Haz la tarapenta. Hazlo así, de esta forma, como te lo estoy indicando acá, y después me contás dónde lo aplicaste, a quién se la pasaste las palabras, porque hay gente, capaz que para, capaz que a vos hoy día no te hace falta, pero capaz que al hijo de un amigo o a la hija de una amiga le tienen que hacer o un tramplato, una cirugía complicada, una operación, bueno, tiene que pasar por un estudio, que tiene que pasar por una anestesia total. Están, estas palabras son viejas, son muy, muy, muy antiguas, tienen más de 2.000 años de antigüedad, pero las vamos a aplicar en la actualidad, ¿bien? Las vamos a aplicar en la actualidad, porque como les digo, antes no hacían cirugía, qué sé yo, de corazón abierto, de corazón a pecho abierto, no habían trasplantes de médula, no habían trasplantes de órgano, no había donación de órgano, todo eso no existía antes, pero ahora sí, así es que bueno, para todas esas cosas, y si tenés que trabajar y conseguir un mejor trabajo, y has presentado currículum, y me decís, Alejandra, sí, pero que no me aceptan, no me reciben por esto, por lo otro, bueno, practica estas palabras, ¿a qué hora? A la mañana cuando te levantás, a la noche antes de acostarte. Acuérdense siempre, esto se hace a la mañana al levantarse y a la noche antes de acostarse. Si pueden, duerman con el papelito abajo de la almohada, si están, la cabecita está toda la noche, dándole a la manivela, para que a ustedes se les graben las palabras. Después van a estar solitos, van a estar en la verdulería, ahí esperando el turnito que les toca, y van a estar diciendo, haz la tarapenta, haz la tarapenta, haz la tarapenta, y ya van a ver que se van a acordar todos los días. Así que bueno, después me cuentan ustedes por dónde les vinieron las bendiciones, por dónde les vinieron las ayudas, por dónde les vino todo, y bueno, y ahí ustedes son los que me cuentan. Bueno, gracias, gracias, gracias a los nuevos suscriptores, gracias porque ya somos, somos muchos, pero tenemos que hacer muchísimos más. Compartan el video, véanlo varias veces, párenlo para ir anotando las palabras, guarden las palabras, guárdenlas, guárdenlas, porque es muy importante que las guarden y que las tengan, que las practiquen, que las pongan a practicar todos los días en lo que cada uno está necesitado, ¿sí? Bueno, besos gigantes para todos y nos vemos en el próximo video, como corresponde. Gracias, 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 mis amores, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.